Yo sé cómo esto va a acabar, baby Eso no hay que pensarlo Dime cuánto te va a tomar, así Yo me voy preparando Y yo, pensando en ti solamente Y tú, pensando en mí de repente Dime lo que estamos haciendo, si Tiempo estamos perdiendo Tú, o si no soy yo, vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, baby Tú, o si no soy yo, vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, mi baby Que tú eres criminal, yeah I've been missing me in a felony, yeah Just like baby blue and pretty pink We go all together, don't need nothing, yeah Estás en mi mente Tú siempre presente Me pones caliente Y es evidente que cuando pasan las horas, yeah Time is the only thing left to waste Ya sabes, yo estoy de moda, papi Mejor si el tiempo nos sobra, yeah, yeah Vamos a ser cosas, tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me explotas Con ese cuerpo se te nota que rebotas Y yo ando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece de veinte Y ese acento desde el continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me amarro Los besos tuyos me enfermaron Y de seguro y me resaltaron Dime si eres tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, baby Tú, o si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo, ser de todo, baby Estás en mi mente Tú siempre presente Y vamos a ser de todo, baby